eso es lo que tengo mira sabes que es lo que pasa que yo soy colector de papo tú eso es lo que tengo eso es lo que tengo eso es lo que tengo mira sabes que es lo que pasa que yo soy colector de papo tú y hay pasajeros que se montan me dicen tome eso es lo que tengo y yo los llevo llévame los lentes tranquilo si porque espero que no te pongas monstruo pues ya les claro eso es lo que tengo agarra la mañana con ese clientico ahí eso son bendiciones te vas a acordar de mi porque cuando se montan los viejitos en la mañana y no pagan el pasaje mira todo el día nos va fino de pana nos va fino y nos rinde la plata en banda y nos queda para almorzar y todo oito eso es lo que tengo